Para recordar a la de Villanueva, un compañero fallecido hace un año y cuya muerte nos dejó a todos realmente destrozados. Hemos visto y vivido muchos destrozos similares. Yo recuerdo que hace 20 años un compañero del sindicato de enseñanza que falleció también en unas circunstancias terribles Miguel Verdabel, una persona comprometida con la cultura popular en el barrio de Prosperidad afectado de un cáncer. Yo siempre recuerdo en el hospital cuando su madre me decía que no entendía nada pero hablándole me apretaba la mano. Son esos compañeros que te marcan personalmente y el adió a mí personalmente me ha marcado mucho. Carlos hablaba de las fuergas hasta las 6 de la mañana fuergas en el mejor sentido de la palabra. Yo alguna vez me la encontraba a las 8 y media en la estación de Atocha cuando iba a coger el tren para Leganés, para ir a la universidad y se empeñaba en que la conversación del café durara indefinidamente. Pero una de las limitaciones que tenemos los profesores, que tenemos que dar clase y nos esperan esos estudiantes ávidos por aprender y desgraciadamente el que tenía avidez por aprender era el adió, esos estudiantes que me esperaban. El adió, como ya se ha dicho anteriormente, es un referente no solamente sindical sino también cívico y moral para muchos de nosotros.